Hola, ¿qué tal? Soy Marcela Reyes de Hispana Realizada.com y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. La invitada de hoy viene de la hermosa Argentina. Graduada en Arquitectura y Urbanismo en su país natal, con estudios superiores en Italia, Natasha Pongonis nos cuenta hoy cómo fue que decidió convertir a Estados Unidos en su norte y aquí triunfar como especialista en comunicaciones, marketing y negocios, con un trabajo impulsado desde su agencia propia, la cual tiene oficinas en diferentes ciudades en los Estados Unidos, también ofrece múltiples conferencias y con el aval de diversos reconocimientos. Es experta en análisis de datos demográficos y psicográficos de las comunidades hispana y afroamericana, los cuales emplea para el diseño de estrategias para las empresas que requieren una comunicación eficaz para estos mercados. Natasha, bienvenida a Inspiración Hispana. Igualmente, muchas gracias por tenerme y bueno, por hacer esta entrevista. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a vivir aquí a los Estados Unidos? Yo soy originaria de Argentina y mi universidad, yo estudié en la Universidad Católica de Córdoba, tiene un programa de intercambio con The Ohio State University. Entonces, no sé si todavía lo tiene, pero lo tenía por muchos años. Entonces, cuando estaba en el tercer año de mi carrera de arquitectura, vine a Ohio a estudiar a The Ohio State University y a hacer un programa en Landscape Architecture, en la arquitectura paisajista. Entonces, cuando vine, bueno, en realidad mi intención no era quedarme, sino terminar mis estudios, regresar a Argentina y, bueno, ver dónde seguir. Pero esas cosas de la vida, cuando yo vine, no sabía hablar inglés, hablaba español y francés. Entonces, estaba quedándome en una casa de estudiantes y uno de los estudiantes hablaba francés. Entonces, él era mi guía durante todo el tiempo que estuve acá de intercambio y el guía se transformó en novio y el novio es hoy esposo. Entonces, sí, esas cosas que uno no predice inesperadamente. Pero bueno, así es como llegué a los Estados Unidos, a través de un intercambio que se terminó en una relación de vida. ¡Qué linda historia! Así pasa mucho. ¿Cómo fue tu paso de arquitecto a comunicaciones y marketing? Sí, realmente esa pregunta me la hacen muy seguido. Bueno, en realidad siempre tuve interés en la parte de poder tener un mejor entendimiento de cómo el humano, el ser humano evoluciona a través de la historia. Y eso estaba muy relacionado, obviamente, con la arquitectura, el diseño urbanístico de las ciudades. Cuando terminé mis estudios de arquitectura en Argentina, tuve la posibilidad de poder hacer mis estudios de posgrado en Italia. Y estuve en uno de los primeros objetivos fue poder encontrar una oportunidad de trabajar en un estudio arquitectónico en Italia, en Venecia. Y el estudio donde pude trabajar me dio la oportunidad de poder entrar en la parte más de comunicación y marketing. Hablaba varios idiomas y ahí fue realmente cuando estaba en el proceso final de mi carrera académica como arquitecta que descubrí que realmente la pasión que tenía no era en el diseño, sino en la parte de comunicación. Y realmente el estudio académico como arquitecta y diseñadora urbana realmente me preparó para el trabajo que estoy desarrollando hoy, que es en la parte de comunicaciones. Porque realmente para poder llegar al consumidor tenemos que tener todo un proceso analítico y poder realmente entender cuáles son las distintas dinámicas, los distintos factores que están llevando hoy en la sociedad para poder crear un proyecto o una estrategia de comunicación efectiva. Entonces, me encanta realmente poder hacer esa analogía que es dentro de la parte de arquitectura y lo que hago hoy en comunicación. Pero fue realmente al final de mi carrera que descubrí que realmente mi pasión era esa, la parte de marketing, la parte de comunicación, la parte de estrategia. Y siempre lo que yo siempre recomiendo muchas veces a los estudiantes en particular es de que estén abiertos a las posibilidades. Y muchas veces cuando uno estudia una carrera hay ciertos temas que quizás no tenemos mucho interés o no se aplican específicamente a esa carrera. Pero hay que estar abierto porque el mundo o el futuro realmente abre muchas puertas. Entonces, siempre tener esa base puede ser fundamental en el futuro. ¿Cuál ha sido tu emprendimiento más significativo? Yo creo que el emprendimiento más significativo fue lanzarme con mi empresa. Cuando regresé después que me gradué en Italia y vine a los Estados Unidos a formar mi familia con mi esposo, el tema del idioma fue una barrera bastante grande. Entonces, me llevaron varios años poder no solamente aprender el inglés, pero sentirme realmente cómoda en poder hablar. El acento lo voy a tener siempre. Y también durante muchos años aprendí a tener orgullo del acento que tengo porque realmente representa mi tradición, mi origen y de dónde vengo. Pero lleva tiempo el aceptarse con sus imperfecciones y asumir que las imperfecciones son perfecciones. Entonces, yo creo que ese fue uno de los pasos más significativos que tuve el decir, bueno, siento que ya tengo la capacidad de poder lanzarme en un país nuevo, con una lengua nueva, en el no tener ningún tipo de contactos en este país. Especialmente los latinoamericanos nos hemos desarrollado o estamos acostumbrados a crecer en una ciudad, en un ámbito que es muy familiar, donde la gente se conoce, se reconoce. Pero empezar en un país nuevo, en una ciudad nueva, en eso fue uno de los pasos más importantes. Definitivamente críticos. Pero hace 10 años que lancé mi empresa y realmente cada vez que miro hacia atrás me siento orgullosamente, como acá dicen los Estados Unidos, te das una palmadita en el hombro. Exacto, palmadita en el hombro por haberlo logrado. Y realmente es hermoso poder conectarse con otras mujeres empresarias, especialmente latinas, que están siguiendo los mismos pasos. ¿Qué te motivó? Primero que todo me encanta el nombre, Nativa. Pero cuéntanos, ¿qué te motivó? Primero, abrí la empresa y segundo, el nombre. ¿Cómo te inspiraste para llegar a ese nombre tan bonito? Gracias, gracias. Sí, Nativa en realidad no significa nada, pero hace alusión a muchas cosas. Entonces la parte de branding, rebranding y marketing es todo un proceso estratégico que nuevamente tienes que tener en cuenta no solamente lo que está pasando en ese momento donde estás haciendo una transformación con tu empresa, pero poder proyectarte a largo plazo. Cuando nosotros empezamos la empresa con mi socio, empezamos con un hombre que realmente no tenía mucho sentido, que era DK Web Consulting. Al principio nos enfocábamos en la parte de web y se evolucionó en lo que era social media Spanish, porque lo que nos dimos cuenta al principio de por qué lanzamos la empresa fue en el 2008, donde había toda una parte de crisis económica dentro de los Estados Unidos, pero también una crisis cultural. El censo lanzó realmente, puso a los hispanos particularmente en un mapa geográfico y en un mapa económico exclusivo que anteriormente no estaba. Realmente se empezó a ver un cambio en la demografía dentro del país de los Estados Unidos y muchas empresas, tanto con fines de lucro como no fines de lucro, empezaron realmente a darle prioridad a las voces minoritarias, comprendiendo y entendiendo que esas voces minoritarias muy próximamente iban a ser mayoritarias. Entonces vimos ahí que había una necesidad nosotros, particularmente como consumidores, como usuarios, que las empresas no nos llegaban de una forma, no nos daban un mensaje de una forma efectiva, donde no había realmente un proceso a profundo de cómo poder entender la cultura hispana dentro de los Estados Unidos, que va mucho más allá de poder hacer, de traducir un mensaje. Entonces cuando vimos esa oportunidad decidimos lanzar y llamarnos, en ese momento era el boom de social media, llamarnos social media Spanish. Ahora cuando miramos el nombre que teníamos en ese momento, por supuesto nos reímos, no había mucha estrategia, recién estábamos empezando y pensábamos que bueno, era lo más lógico de lanzar. Y luego descubrimos que realmente no necesitábamos, como se dice, ponerlo en el nombre, lo que hacíamos, sino que tenía que tener un nombre más sutil, que realmente indique lo que representamos, el trabajo que hacemos, sin necesariamente decirlo. Y fue todo un proceso grande hasta que llegamos con el nombre Nativa. Y hicimos focus group, hemos hablado con varios clientes, ver cuál era, podían pronunciarlo, qué era el sentimiento que Nativa daba, porque queríamos que sea algo neutro o positivo. Entonces fue así como llegamos con el nombre Nativa, después de un proceso de selección y de análisis bastante grande. Y me llama la atención que no lo hiciste en Native, sino en Español, Nativa. Así que eso me lo hace aún más interesante, ¿no? Exacto. Entonces era como ese juego de palabras. Cómo le podemos dar ese toque sutil que dice somos hispanos, soy hispana. Entonces le cambiamos el E por el A, Nativa. Buenísimo. Gracias. Ahora cuéntanos de Oji Intelligence, ¿de qué consiste? Sí, sí. Bueno, muy interesante el proceso igual con el de Nativa. Nativa es una agencia de comunicaciones. Hacemos toda la parte de redes sociales, digitales, pero también tradicional. Y en el 2015, 2016, cuando ya estábamos trabajando con varios clientes, tanto en el gobierno federal, como empresas del Fortune 100, había una demanda sobre poder entender a las voces hispanas a nivel más profundo, que iban más allá del poder hablar la lengua española. Como sabemos, en Estados Unidos hay una generación que es la segunda o la tercera generación hispana que se sienten más a gusto hablando en inglés o especialmente en las redes sociales. Pero en las tradiciones, ya sea en casa o con la sociedad, todavía está muy arraigada con la tradición hispana. Entonces no había una tecnología realmente que podía hacer un análisis más profundo que iba más allá de la lengua del español. Y hablando con varias empresas que se dedican a esa parte de social listening y de tecnología, realmente no había un interés de poder enfocarse al consumidor hispano. Entonces teníamos de un lado los clientes que estaban necesitando ese tipo de datos y teníamos por otro lado grandes compañías que habían logrado un éxito muy grande con la parte del idioma inglés, pero no tenían el interés. Entonces, como en muchos casos de negocio, siempre uno hay que ver dónde está esa oportunidad del mercado. Poder identificar, hay un usuario, hay un consumidor y hay una oportunidad en el mercado. Y fue en ese momento que realmente inesperadamente no teníamos pensado en lanzar otra empresa, pero vimos la oportunidad. Entonces decidimos lanzar Oye Business Intelligence, que Oye con el nombre obviamente significa to listen, no es cierto, escuchar. Pero el que no habla español les pareció bastante atractivo el juego de palabras. Y es todo un proceso de poder también educar al cliente que no es Oye, pero es Oye y es muy simple poder presentar qué es lo que significa. Entonces lo que Oye hace Oye Business Intelligence es realmente escuchar a esas voces auténticas que están en línea, dejando un mensaje, dando una opinión, poder comunicándose con las distintas marcas. Y lo que nosotros hacemos es capturamos esas voces que están abiertas públicamente, en ningún momento se invade ningún tipo de privacidad, y se analiza cuál es la percepción en cuanto a un producto, a una marca o ya sea a un tema que está relacionado en general con la sociedad, que puede ser de salud, cosas médicas o políticas o de educación. Y lo que hemos llegado es, empezamos enfocándonos con el mercado hispano, que hable inglés, que sea bilingüe o español, pero hemos incorporado también reconoción de caras, o face recognition. Entonces ahora hemos podido expandir a poder analizar e identificar esas voces que van más allá del consumidor hispano, que quizás es el afroamericano, o el asiático americano, o el que se dice como general market. Por ejemplo, en mi caso, que soy argentina, hispana 100%, pero mi nombre, y porque he tomado el apellido de mi esposo, redes social listening, a otras tecnologías, a mí me considerarían como general market, que soy parte del mercado general. Pero con nuestra tecnología, el hecho de quizás ver qué tipo de conversaciones llevo en las redes sociales, si es en español o es bilingüe, o a los grupos que estoy siguiendo, o por hacer simplemente un escaneo de mi cara, vamos a poder identificar que realmente no soy general market, a pesar del nombre o el apellido, pero en realidad soy hispana. Entonces podemos identificar un número más grande y de forma más certera a esas voces. Interesantísimo, sobre todo la parte del face recognition, ¿no? Sí, sí. Mi hija, el padre de mis hijos es americano, pero ellos, él tiene sangre indio nativo de los Estados Unidos, pero les dejo los azules, pero de ojos rasgados. Y mis hijos nacieron con los ojos rasgados, piel blanca, y la gente cree que son asiáticos. Bien interesante, pero eso te digo. Sí, muy interesante porque ahora, wow, con reconocer las facciones, puedes tú segmentar el mercado. Me parece súper y súper interesante. Te felicito por eso. Buenísimo. Llenaste una necesidad. Es una necesidad. Es una necesidad. Y además, si empezamos a ver el cambio de población que está pasando no solamente en los Estados Unidos, pero a nivel global. El caso que me dices con tu familia, con tu hijo, es lo que está pasando todos los días, donde gente de distintos grupos étnicos se casan, tienen hijos, quizás son primera o segunda generación, y se cambian los hábitos. Los hábitos ya sea a nivel familiar como a nivel de consumidor. Entonces, empresas que no entienden ese cambio que está ocurriendo, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel internacional, no van a poder posicionar sus productos, sus marcas, y poder realmente entender el cambio que está pasando a nivel drástico, a nivel global. Entonces, poder usar las tecnologías que nos permiten hoy poder llegar y poder brindar productos y servicios que están al mejor alcance y que pueden realmente satisfacer, ya sea una necesidad, pero también poder brindar soluciones. A los grupos que estamos viendo, especialmente cuando vemos a la generación Z, o los millennials, son muy, muy multidiversos. Entonces, de la forma que consumen o que compran un producto es completamente distinta a la forma que quizás tú y yo lo hacemos. Entonces, poder identificar, poder mejor entender al usuario del futuro es totalmente crítico. Bueno, hablando de diversidad y de un país tan multicultural como lo es este, ¿cuál es la estrategia más directa para comunicarnos con la audiencia? Bueno, ¿estás hablando dentro de los Estados Unidos? Sí. Bueno, definitivamente hay que hacer un estudio de mercado profundo, que va mucho más allá de hacer, acá se acostumbra a hacer mucho focus group o surveys. Surveys y focus group son solamente una pequeña parte del análisis de mercado que se puede hacer. Hay que, una de las cosas que siempre me llama la atención es en la parte de elecciones políticas, que hay tanta diversidad de opiniones y generalmente se toma surveys o se toma en focus group. Y cuando vemos los resultados, se ve una polaridad bastante grande. Entonces, es realmente poder usar nuevamente esas tecnologías para poder llegar al mercado de una forma más correcta. Entonces, cuando hablamos cómo se puede llegar de una forma más estrategia a los grupos diversos que tenemos dentro de los Estados Unidos, es que generalmente se hace un estudio. ¿Dónde se va a lanzar el producto? ¿Se va a lanzar en todo el país o va a ser en ciertas ciudades? Hay ciertas marcas que empiezan con puntos muy estratégicos, analizan los resultados y luego se lanzan de forma más grande. Entonces, si se va a lanzar quizás una campaña, ya sea para el mercado hispano, muchas veces se toman los puntos donde hay mayor población hispana, Miami, Los Ángeles, New York, Chicago, que es la forma más tradicional. Pero lo que se está viendo también es que hay un cambio en las poblaciones. Lo que era tradicionalmente antes considerado como urbano, ahora se está viendo una migración hacia otras ciudades. Por ejemplo, Portland. Entonces, es importante no solamente tomar los puntos que tradicionalmente fueron considerados para ese mercado, ya sea hispano, afroamericano o asiático, pero también poder identificar cuáles son los cambios que se están viendo en otras ciudades e integrar esos puntos y esas voces en esas ciudades también para poder realmente tener como una vista de los 360 grados antes de lanzar el mercado. Lo que nosotros nos llama la atención muchas veces es de que todavía muchas empresas y empresas muy grandes siguen cometiendo el error en tomar todo el contenido en inglés que ya tienen en, ya sea en los sitios web, en televisión o en radio y hacer una traducción, traducción directa al español. Y es un error crítico en el proceso. Entonces, nosotros cuando hablamos, no hablamos de traducción, sino de transcreación, porque realmente es poder entender a quién se le está llevando el mensaje, poder adaptar el mensaje para que llegue de una forma más auténtica. Y a pesar de que hay tantísimos casos de empresas que han fallado en llevar ese proceso a cabo, todavía lo seguimos viendo. Todavía nos llama la atención que muchas veces empresas multinacionales, inclusive internacionales, buscan internamente quizás, nosotros siempre cuando hacemos presentaciones llamamos Héctor, el contador. Ven que tienen un contador que es hispano y le piden a Héctor que por favor cree la estrategia de marketing para llegar al consumidor hispano. Y Héctor es excelente seguramente en contabilidad, pero no significa que Héctor pueda realmente desarrollar una estrategia que llegue al mercado hispano. Entonces, es realmente importante poder tener un compromiso auténtico y a largo plazo para llegar a esos nuevos grupos. Hablando de grupos, ¿cuál es la manera que ustedes utilizan para preparar los mensajes para los determinados grupos? ¿Cuál es la mejor manera de diseñar un mensaje para ellos? Sí, lo primero que hacemos antes de lanzar cualquier campaña es usamos el Data Analytics. Buscamos información que ya esté en línea. Si es específicamente para un producto o una marca, entonces hacemos generalmente lo que se dice un análisis histórico. Quizás analizamos todo lo que está en línea en los pasados 30 días, puede llegar hasta 6 meses o 12 meses. Para poder realmente entender dentro de esos grupos, ya sean hispano o el mercado general, ¿cuáles son los temas de conversación que son más dominantes? ¿Cuál es el sentimiento que tienen a esa marca o ese producto? ¿Cuál es el idioma? ¿Cuáles son las zonas geográficas donde vemos que tienen mayor influencia? Y cuando podemos identificar quizás también si hay lo que se llama influencer o opinion leaders, identificar quiénes son, dónde son y por qué lo son. Entonces, cuando tenemos una base de datos bastante amplia que nos permite identificar puntos estratégicos, qué es lo que funciona o lo que no funciona, y al mismo tiempo poder analizar los competidores. Entonces, nuestro análisis generalmente va más allá de una marca, sino en la industria, para poder identificar cuáles son las oportunidades que la marca con la que estamos trabajando pueda penetrar, cuáles son las estrategias que los competidores tienen para no caer en la misma estrategia, y también identificar qué es lo que funciona y lo que no está funcionando con esos competidores. Y una vez que tenemos ese análisis, recién vamos con la estrategia que se lanza al mercado, poder realmente identificar. Muchas veces tenemos clientes que quieren lanzar una campaña 100% español. Quizás el consumidor que están tratando de llegar no es 100% español. Quizás sea una mezcla de los dos, es el bilingüe. O quizás es el inglés, pero el inglés que tiene una afinidad con la cultura y la tradición hispana. Entonces, el mensaje quizás sea en inglés, pero todo lo que va acompañado, ya sea la parte creativa, la parte gráfica, es más afín para el consumidor hispano. Entonces, no hay como una receta única. Simplemente que hay que tener ese estudio profundo antes de poder lanzar y poder educar, no solamente a nuestro equipo, pero también al cliente, que muchas veces lo que uno considera como estereotípico o considera que realmente puede funcionar, porque funcionó para otras marcas, no significa que funcionen para ellos. ¿Qué aspiraciones tiene la mujer hispana en los Estados Unidos? Oh, ese es un tema fantástico. Hemos visto la mujer hispana evolucionar de una forma increíble a través de todos ámbitos. Uno de los ámbitos que a mí me da más orgullo es ver la cantidad de mujeres hispanas que se están lanzando con sus propias empresas y desarrollar una comunidad de hermandad a través de hispana. Hay una solidaridad muy grande en los Estados Unidos que va más allá del país de origen. No tiene que ser que sea mexicana o argentina o chilena, sino que va realmente a esa solidaridad que somos de ser mujer y de ser hispanas. Y es realmente increíble los casos de éxito que estamos viendo de las mujeres que están lanzando con nuevos productos, con nuevos servicios, y realmente cómo tienen un alcance mucho más grande poder usar las redes sociales. Yo creo que cuando se lanzaron las redes sociales desde Facebook a Instagram, a Twitter, a Snap, realmente pudieron brindar a la mujer un acceso y una plataforma única para poder venderse y poder vender sus productos. Creo que también lo que estamos aprendiendo muchísimo es al poder tener ese orgullo propio de ser latinas y que tenemos nuestra personalidad única y traemos nuestra cultura única y estar orgullosas de eso. Y poder realmente lo que sí me gustaría ver el cambio, que es mucho más gradual, es en la parte de social engagement o civic engagement, que es la parte política, donde tenemos que tener mayor presencia de mujeres hispanas, porque realmente el cambio radical que se va a ver en cuanto a leyes que ayuden a las pequeñas empresas, a las empresas de mujeres, va a venir desde la parte gubernamental. Entonces yo creo que ese es el único sector donde veo que todavía estamos un poco lentas. Pero en cuanto a poder desarrollar empresas, poder tener más presencia en la parte académica, cuando vemos la cantidad de mujeres hispanas que están yendo a las universidades, que se gradúan, que siguen estudios de mayor nivel, los números son muchísimo, muy grandes. Entonces tenemos que realmente ayudarnos mutuamente, apoyarnos mutuamente a esas mujeres que están realmente tratando de llegar al Congreso o ya sea a nivel estatal o a nivel ciudad para que podamos tener esa representación también. Bueno, ahí tienes una oportunidad. Para apoyar. ¿Has sido conferencista sobre liderazgo y emprendimiento, incluso participando en mesas redondas en la Casa Blanca? ¿Cuál es el secreto para emprender de manera exitosa? Networking. Realmente, el secreto está fundamentalmente enfasado en las relaciones que uno puede establecer. Y las relaciones van mucho más allá de lo que uno puede hacer personalmente. Es poder realmente usar tecnologías como LinkedIn. Poder conectarse estratégicamente con individuos que van a poder abrir puertas cuando sean necesarias. Es realmente, el networking tiene que ser, es mutuo. No es solamente siempre pedir, pedir ayuda, pero es también poder brindar ayuda. Porque uno cuando da, recibe. Entonces hay que realmente siempre tener presente ese karma. Pero realmente networking es fundamental. Muchas veces lo que vemos es que los hispanos, como otros grupos minoritarios, somos nuevos en este país. Entonces nos llevan muchos más años poder desarrollar esas relaciones y poder tener el ingreso necesario como para poder invertir en otras empresas. Pero tenemos que realmente planificar muy estratégicamente. Una de las conversaciones o charlas que doy muy seguido es en el personal branding y cómo poder hacer el mercadeo de uno mismo. Porque muchas veces nos creemos que son, ponemos mucho énfasis en la empresa, pero realmente la empresa somos nosotros. Entonces si no podemos énfasis también en nosotros mismos, la empresa no va a poder crecer. Entonces definitivamente por mi experiencia propia, el poder establecer, desarrollar esas relaciones es vital y crítico para el éxito, ya sea personal o empresarial. En el mundo digital, ¿cómo logramos conectar eficazmente con nuestro público? Blogs es una parte simple, mucha gente, bueno, yo en particularmente no me gusta escribir, pero esto, hacer videos, hacer podcasts. Compartir quizás a través de una imagen, cuando uno va a un evento o ya sea una conferencia, poder compartir lo que uno está brindando o lo que se aprende. Realmente tener acceso a las redes sociales es totalmente crítico para poder llegar a nuestras audiencias y también ser auténtico. Muchas veces tratamos de proyectar una imagen que no es una imagen auténtica y de una forma u otra se ve esa mascarada o esa pasada. Entonces ser auténtico es totalmente importante y aprender a creerse a uno mismo, aprender a respetarse a uno mismo, porque esa es la forma que podemos establecer esas relaciones a largo plazo y poder realmente brindar una ayuda o un cambio. Pero lleva tiempo, no es algo que uno lo puede conseguir o tener esa confidencia instantáneamente. Es realmente lleva tiempo poder adquirir los conocimientos, poder adquirir el networking, poder sentirse a gusto y poder realmente decir, he tenido o he podido llevar todos los conocimientos que ahora puedo brindar. Pero yo creo que una de las facetas lindas de las latinas es que realmente sí somos auténticas y somos carismáticas muchas veces y tenemos esa personalidad de decir, o te gusto o no te gusto y esta soy tal cual. Y eso es refrescante, es refrescante de verlo y es realmente necesario, especialmente ahora cuando estamos en esta etapa de tanto fake news. Poder realmente brindar un aspecto y un punto de vista único y poder estar abierto también a la autocrítica y la crítica constructiva de otros. Poder identificar mentores dentro de nuestro proceso también es totalmente crítico. Eso ya sean otras mujeres hispanas o hombres hispanos o no hispanos que puedan ayudarnos a identificar y ayudarnos a crecer dentro de los distintos puntos, ya sea personal como en la parte de business. ¿Qué consejo le das a las hispanas que buscan realizarse fuera de sus fronteras? Definitivamente es poder hacer un estudio, identificar y planificar dónde se quiere llegar. Cuando decimos fuera de las fronteras, yo creo que lo que necesitamos tener es determinación, poder tener el coraje y la pasión para poder hacerlo. Definitivamente ser una empresaria requiere bastante sacrificio. No es una ruta fácil y muchas veces una ruta que se la lleva sola o solo. Entonces definitivamente poder ser muy estratégico en el proceso, tener un objetivo y tratar de estar lo más posible enfocado con ese objetivo. Generalmente, bueno, yo lo que trato de hacer es ponerme en un papel old school. Todavía tengo mi papelito con mi lapicera y me marco mis objetivos y tratar de delinear esos objetivos. Poder tener prioridades. Y algo que estoy aprendiendo hace muchos años y me cuesta es el saber pedir ayuda. No podemos hacerlo todos solas. Entonces hay que saber pedir ayuda a la gente que ya sea que estén trabajando para nosotros en la empresa, ya sea un familiar, porque realmente para poder llevar a cabo y poder llevar los objetivos no se puede hacerlo sola. Entonces poder identificar cuáles son las prioridades que nos van a poder llegar a ese objetivo rápidamente y estratégicamente y el resto, lo que realmente nos hacía prioridad, dejarlo. En tu día a día, ¿qué valores conservas de esa Argentina que te vio nacer? Oh, Dios mío. Realmente, bueno, yo creo que mi madre fue un excelente modelo que me ayudó y me enseñó desde muy temprana edad a ser totalmente dedicada a la pasión que uno siente. Y pasión puede ser tanto de trabajo como no de trabajo, pero realmente es esa lucha continua y diaria de poder llegar a cumplir ese sueño, poder tener esa determinación ciega a veces de decir lo voy a lograr y tener una actitud positiva. Para mí lo que me lleva es todas las mañanas levantarme, tener esa actitud positiva, que el día va a ser excelente y voy a poder lograr los objetivos que los tengo planeados y tratar de, muchas veces nosotros nos autocriticamos, muchísimas veces al punto que nos autodeprimimos. Entonces, tratar de tener una actitud positiva, mantener la frente alta, y eso es algo que lo aprendí de mi madre, que a pesar de todas las barreras socioeconómicas o culturales que quizás ella llevaba todos los días, siempre se mantenía con la frente alta, determinada y enfocada a sus objetivos. ¿Te consideras una hispana realizada? En proceso. Creo que es parte de ser un ser humano, ¿no es cierto? Que siempre tenemos nuevos objetivos, nuevas metas. Y yo creo que para mí voy a ser feliz el día que dé mi último suspiro, pero que pueda mirar hacia atrás y decir, me siento realizada. He podido lograr lo que quería hacer a nivel profesional, tanto a nivel personal. Y creo que eso es la realización, ¿no es cierto? Cuando uno se siente feliz de poder hacer lo que uno hace. No es fácil, hay altos y bajos a lo largo del camino, pero al final del día realmente es aprender a valorarnos y aprender de que cuando damos ese último suspiro y nos damos cuenta de que hemos vivido por nosotros mismos y no por otros. Especialmente como hispanos tendemos a complacer. Y es parte del proceso de complacer, pero muchas veces tenemos que sentirnos quizás un poquitito egoístas, dar un paso atrás y decir, ser honestos con uno mismo. ¿Estoy logrando lo que he soñado lograr? ¿Cuáles son los cambios que tengo que hacer en mi vida para poder sentirme realizada? Y aceptar esos cambios. Soy mamá de dos hijos y realmente cuando fui mamá por primera vez, mi vista o mis objetivos cambiaron drásticamente. En ese momento mis hijos pasaron a ser prioridad, pero también entendí a mi madre en muchas decisiones que ella tomó. No, porque lo que deseamos como padres muchas veces es ser el ejemplo para nuestros hijos. De la misma forma que nuestros padres fueron un ejemplo para nosotros. Entonces, al sentirme realizada, para mí la realización es que algún día mis hijos puedan mirarme y decirme gracias. Gracias por quizás esos pequeños momentos que les he dado o quizás por ayudarlos a que algún día ellos se puedan sentir realizados. Para conocerte mejor, respóndenos en breve. ¿Mujer de negocios o mujer de familia? Y creo que me la acabas de contestar en todo caso. Ay, son los dos. Absolutamente los dos. Realmente me siento con mucha suerte de tener un esposo que me brinda la oportunidad de poder realizarme. Porque se necesita realmente ese apoyo para poder cumplir muchos de los objetivos que uno tiene. No tengo familia en los Estados Unidos. Toda mi familia está en los Estados Unidos. Entonces, lo único que tengo es mi esposo, mis hijos y su familia. Pero mi esposo, desde el primer día, cuando decidí lanzar mi empresa, estuve un 100% a favor y realmente me da el espacio que necesito para poder llevar mis objetivos a cabo. Pero es realmente un balance de los dos. A mis hijos, desde muy pequeños, los supe llevar a reuniones, a conferencias, a entrevistas. Porque realmente mi vida profesional es también parte de mi vida personal. Y que ellos también puedan entender y aceptarme en esos aspectos. ¿Tu estrategia de comunicación más efectiva? Ser auténtico. 100%. Si una persona quiere hacer negocios contigo, ya sea personalmente o por los servicios que uno brinda, es importantísimo poder ser auténtico. Poder reconocer lo que uno sabe, lo que no sabe. Poder reconocer cuando se necesitan ayudas de otras agencias o de otros partners. Pero definitivamente tener esa autenticidad es totalmente crítica para el proceso. O se sabe o no se sabe. Se puede o no se puede. ¿Qué súper poder tendrías? Oh, qué súper poder tendría. El de poder leer las mentes. Eso me lo dicen mucho. A mí no me gustaría, me parece peligroso. Poder leer las mentes y poder sí adaptar el mensaje según de acuerdo a eso. Bueno, estás hablando con tu, como dices, con tu sombrero de marketer. Ay, sí, totalmente. ¿Cuál es tu mantra? Mi mantra es realmente el poder vivir cada día de una forma sana y poder ser feliz. Es realmente vivir cada día de una forma que uno se sienta auténticamente feliz. ¿Algo más que te gustaría agregar, Natasha? Definitivamente yo creo que es eso, el poder recomendar a todas las mujeres hispanas que escuchen tu podcast y tus videos, que realmente salgan del nutshell, que salgan de su círculo, que no tengan temor a pedir ayuda, que no tengan temor a poder hacer nuevos contactos, a poder tener una presencia. Y realmente es, cuando encuentren una barrera, van a haber 10 más que van a venir después de esa barrera. Es poder aprender a levantarse una, cien y mil veces y seguir adelante. Amén. Así sea. Natasha, muchísimas gracias por todos tus consejos, por abrir las puertas de tu vida y por esa energía y pasión que tienes porque se nota que lo haces, lo que haces, lo haces con mucha pasión y ahí está, creo que el factor esencial de éxito. Sí, muchísimas gracias. Realmente sí. Lo hago con mucha pasión y me encanta, me encanta lo que hago realmente. Y también otro es poder definir otras recomendaciones. ¿Qué significa el éxito para uno mismo? Porque muchas veces vivimos con lo que otra gente determina lo que es el éxito, pero tenemos que saber identificar qué es el éxito para nosotros mismos. O de otra forma siempre vamos a tener esa presión externa. Entonces poder identificar y sentirse cómodo con lo que significa éxito para uno mismo. Para uno será vivir en una mansión millonaria y poder tener el auto más caro y el yate más caro y para otros quizás sea el poder vivir cada día de forma plena, tranquila y feliz. Exacto. El éxito es personal. Y si lo que tú dices tienes toda la razón. Ah, tenemos que definirlo porque si no, ¿qué estamos persiguiendo? No sabemos qué estamos persiguiendo si no sabemos qué es lo que estamos persiguiendo. Natacha, muchísimas gracias. Fue un placer tenerte aquí. Igualmente. Bueno, éxito tanto para ti como a todas tus seguidoras. y bueno, vamos a seguir adelante con todas las latinas, dándole poder económico y poder social a este país tan grande que, bueno, nos abrió las puertas y que ahora, bueno, es nuestro país. Unidas somos más fuertes, así que adelante. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias. Te mando un beso bien grande y un abrazo así de oso, como decimos en mi país, y espero conocerte, ojalá en persona, un día muy pronto. Definitivamente. Un abrazo muy grande y éxito. Ok, gracias. Bye, bye. Bye. Fue un placer tener a Natacha como nuestra hispana que nos inspira de esta semana. Si aún no se han unido al Club Hispana Realizada, no saben de lo que se están perdiendo. El Club Hispana Realizada es la comunidad que puede cambiar tu vida. Allí podrás encontrar la respuesta a cualquier tema que te pueda interesar y que te afecte aquí en los Estados Unidos y donde vas a poder tener respuesta de otras mujeres que han podido salir adelante. Nos apoyamos, nos ayudamos uno a la otra, no solamente en nuestros negocios, sino también en nuestra vida personal. Es un lugar seguro donde puedes ser tú, donde puedes traer cualquier pregunta que tengas, cualquier duda. Vamos a celebrar tus triunfos y vamos a estar ahí en aquellos días donde sientas que necesitas una mano amiga. En el Club te ayudamos a alcanzar tus sueños y a convertir a esa hispana exitosa a la cual estás destinada a ser. Muchas gracias por escuchar y espero verte muy pronto en el Club. Gracias y hasta la próxima.